¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Te vas a poner MLG! ¡Míster! ¡No! ¡No! ¡MLG! ¡Ah! ¡Doritos! ¡Alum Hitmar! ¡Alum Hitmar 360! ¡Tienes que lograr hacerlo! ¡Tienes que lograr hacerlo! ¡Tengo la sensibilidad muy baja! ¡No importa! ¡No importa! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! JxD ¡Ohh! ¡Dios Mío! ¡Tienes que editarlo iPad! ¡Tienes que editarlo! ¡Tienes que editarlo! ¡Tienes que ponerle cornetas! ¡ Oh! ¡Es Lavención! ¡Tú puedes! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No importa, no importa Tú puedes, tú puedes, tú puedes A ver, Gimen, necesito que me hagas pelota de zombies y yo los macho a todos Eh, ¿te das de acuerdo que esto de no tengo chover? Ah, no tiene No Vale, pues yo me pongo aquí delante y tú me cubres las espaldas Parece bonito Es que no me dan puntos, fíjate Me avanzan muy lentamente los puntos Pero, ¿están dando de 20 en 20? O es, no, es mi imaginación Sí, dan de 20 en 20 Pero no me avanza, no es la sensación que tengo Creo que como que están resumidos, como si estuvieran resumidos, ¿verdad? Sí, necesito un PPCH ¿Qué es eso? Una PPSH No, o sea que salió Ah Vienen unos por atrás Vale, estoy investigando Lo que me extraño es que te deje interactuar con el helicóptero pero que no te dejes nada Ostras Una lechita No sé para qué es la lechita Pero bueno No te caigas Una chelita Es posible que lo que falta esté en la zona de 50.000 puntos Sí Probable Mente Mente Una está abajo Y una está arriba Y una está en medio Y en medio pues es la zona de los 50.000 puntos Entonces sí, tu teoría tiene mucho sentido Pero se ve que no hay nada aquí Listo Vamos hijo Ah mira, ahí veo algo Creo que eso es una pieza O no Ah A ver Voy para allá Yo creo que Yo creo que nos van a trolear No, no, o sea está ahí dentro Yo creo que nos van a trolear Heven Porque esto tiene pinta De que es una sala que cuesta 50.000 puntillos y dentro No No me digas trolls en este momento que no podemos perder Me escuchaste Vale, yo me pongo aquí a ganar puntos con mi MG08 Mejor que sí chavo Ok, recuerdo que hay zombies que te aparecen en la mera espalda Así que... No, tú me cubres ¿Sabes lo que voy a estar tratando? ¿De evitar que pasen? Vamos, sí El duble tiro quizá me ayudaría Eh, yo lo tengo comprado Dale, te ayudo, te ayudo, te ayudo Revime Vale, perfecto ¡Buena, buena, buena! ¡Hermoso, hermoso! ¡Buen! Bien Estos son puntos, estos son puntos Bien jugado, bien jugado Madre mía, vienen muchos zombies Sí, definitivamente ya Sí, definitivamente ya Si te ves muy apurado avísame Sí, tranquilo, tranquilo Que antes has muerto y no... O sea, ni siquiera me he girado para ver cómo está Tranquilo, tranquilo, no pasa nada No pasa nada, mi xiao Acabo de comprender algo ¿No? La Honey Badger es una mierda Tendrás que ir mejor a tirar de caja, ¿no? No, voy a ir a comprar la Tommy Boom que está arriba ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah! Casi, casi ¡Eh, eh! Esta arma es una mierda también Voy a comprar Un minuto ¡Song! 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 Están saliendo por aquí detrás No me gusta No sé cuánta munición me queda Pero siento que muy poca Dime que es que no tengo ningún plan de escape Hola Tommy Goon está broken Detrás Kiven Ok al parecer los zombies van conmigo Los Kiven por detrás Hay algo, hay algo Eh ayuda Tranquilo, tranquilo Buena, buena Me pongo yo delante Acuchillo ¿Por qué les ponen ahora tantos zombies aquí detrás? No entiendo No te quieren Infer Vamos Infer tú puedes hijo Necesitamos esos 50.000 puntos A uno la cojas Vale ya ya que estoy sin Tú dale, tú dale chavo Tú la tienes No me recargaba y digo Mierda necesito Eh, 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 eh Tranquilo, tranquilo Todavía me estaba volteando No puedo disparar sobre tu hombro Maldita sea Vamos Infer estamos cerca, estamos cerca 20 mil más 20 mil más hijo ¿Quieres dejar a un zombie? Tira a por titán y esas cosas Deja ese, deja ese Ah, es el último, es el último Qué pocos puntos me dan, en serio Sí, sí, definitivamente Son muy pocos O sea, creo que como que quiso nivelarlo del double points Pero no le quedó muy bien Que digamos Maldito sea hipo Por favor ya Acábate No te acabes No te acabes No, sí se va a acabar Sí Se va a acabar Que no se va a acabar Ahora es cuando me suicido Para que se termine el vídeo Y me hagas la pinche conozco Ah, maricón Eso es trampa Chao Me compré Quick Revive Para revivirte todas las veces que mueras Gracias, señor Muchas gracias Qué bueno es usted Su policía Mejor prevenir Que curar Aunque también Que lamentar México es que lamentar Sí Aquí es mejor prevenir Que curar Creo No sé Sí, porque como Ah, bueno, sí, sí, sí Claro, porque si ocurre algo Si ocurre algo Tienes que curar Sí, sí, sí Ajá, sí Es lo que te iba a decir Sí, sí, sí Ya después me puse a pensar Y dije Sí, sí, se entiende Ojo, oye Cabón y tonta Yo digo que Bueno, no Bueno, luego voy a intentar Comprarme el Who's Who No Es verdad El Who's Who Yo nunca lo he usado En un custom map Ni yo Supongo que si lo pusieron Debe estar bien hecho A la verga No le puedo dar El puto zombie Yo me fiaría mucho De este Who's Who Voy a ponerme aquí Heber ¿Vale? Es momento MLG Infer Es momento MLG ¿Otra vez? Vamos Vamos Infer Tú y yo podemos Sé que lo lograremos Creo que estoy con poca monazón No te preocupes ¿Por qué tardan tanto? Calma, calma Calma, no te asustes No te asustes Es que están bloqueadas las barreras ¿Es tan culero el lag? ¿Es tan culero el lag? No No, Infer Ya morí Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Ir tan kill, ir tan kill Buena, Infer Buena, Infer Parece que tienes un aspirador Vale Te revivo Estoy casi, estoy casi Déjame a mí en los todos Vale, giren Tranquilo No, que no me dejes revivirte Tranquilo, tranquilo Vamos Eso, 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 eso es todo Eso es todo Yo solo me encargo de los que vienen por arriba Aprovechado el link No, estoy rojo Tranquilo, tranquilo Quiero Quiero, quiero Emulición, emulición Carajo Me morí arriba No La tuve que coger porque estaba enterrado No importa, no importa, no importa No importa Tú puedes, tú puedes, tú puedes Son 9, 8 Oh, me lo han cerrado Jiben me lo han cerrado Jiben me lo han cerrado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Jiben No Un zombie En serio Un zombie te mató Estaba rojo y me dio el golpe de principio Cuando estaba recargando No No Ifer, que carajo Pero Pero, pero ¿Sabes qué? Se me fue el hipo Uh Yeah, yeah, yeah No se me fue el hipo Sí se me fue Sí se me fue Sí se me fue La última ronda no tuve hipo Yeah, nigga Sí Lo logré Lo he conseguido Sí Cállate Cállate No Eso es todo Bichas O sea, creo que Puto mapa Tan molesto hipo No, estoy más molesto por haber muerto a 5.000 puntos de la puerta O sea, 5.000 puntos y un zombie Al Último puto zombie no lo pudiste dar, Infer Un zombie Pinche Jiben, qué malo eres ¿Cuántas veces has muerto? Es mi culpa Es mi culpa Se siente muy culero no ser host O sea, la primera vez que me doy cuenta de que no es ser host Y si está culero, chavo Y hay que entender, la gente tiene que entender, señores Que, pues, Infer está del otro lado del charco Entonces, créanme que tarda la conexión, hijos No crean que es muy rápido A pesar de que tengamos fibra óptica No, no, de todas maneras, no, señores Yo no tengo Bueno, pero yo sí Pero entonces, aún así, chavo Aún así, chavo No procede tan rápido Chavales, esperemos que os haya molado este custom map Sabemos que no está terminado Y si queréis, pues, lo podemos terminar en directo ¿Vale? Podemos hacer un live streaming un día de estos Pero claro que sí Y terminarlo en directo Así que si queréis Ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventad el botón de like Y suscribiros a los dos canales Al de Jiben, que está en la descripción Y al mío Pero claro que sí Y Inferma Apart Me va a hacer un vídeo hermoso De, se van a suscribir al canal de Jiben Porque sí Porque se me quitó el hipo Y porque fue una apuesta Y quedó grabada en vídeo Serían buenas apuestas Serían buenas apuestas ese tipo 47 minutos Sin hipo O sea, con hipo Y en la última ronda Se levanta Oye, es mi culpa Es mi culpa ¿Quién dicta el hipo? Tú estabas fingiendo Según estás No, no lo digas Andrea está al lado de mí Se estaba cagando en la risa Cada vez que me daba hipo Bye Chau